...porque esto es una enfermedad ¿Estás filmando? Si La naturaleza en su esplendor Quítate con ahí que va a filmar Está filmando con la grabadora No ¿Puedes creer que perdí el libro que compré? ¿Cómo? El que estaba leyendo, ¿verdad? No, yo te dije que los radars Yo no sé una vez que... Hay luz, ¿no? A ver, David ¿Qué es eso? Claro, estamos haciendo sombra Es que todos queremos más ¡Mira, mira, mira! ¡Se se movió la cabeza! Mira, mira, ahora cuando vaya me llamo Ya me llamo ¡Princesa! 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 ¡Hemos cogido todas las flores de Quinchelancia! ¡Solo para ti! ¡Princesa chicle! Vamos a jugar con ella, porque cuando tiene hambre se la come enseguida, pero como no tiene hambre va a jugar con ella, va a esperar un ratito y después... Se está haciendo la boluda como que no está, viste? ¿Cuánto comes? ¿1 o 2 por semana? Sí, ahora lo que pasa es que como se está haciendo más grande, come 2. Viste la que estaba ahí, tampoco era muy gorda. Estas se hacen más gordas, eh? Sí, claro. Y dice que se come esa rata. Las que están en la naturaleza se pueden comer hasta comer un ciervo, no? Sí, pero esas son las anacondas, eh? Bueno, estas también, las pitones, esas gigantes que hay, que son como 13 metros, pueden mandarse algo grande, eh? Sí, bueno. Ya no, bien. Bueno, bueno, bueno. Ah. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?